Estoy bordeando un poquito la nieve, tío, a ver si cojo algo de tela, pero qué va, voy a ir del tirón, ¿vale? Ves del tirón, loco, ahí la gasolinera reciclamos algo. Mira, aquí en esta caja, pollo, me va a salir un motopico, amigo mío. Correcto, motopico. Al respawn. ¡Olé! Yo estoy a la mitad de camino, E9. Pues yo voy a llegar ya, porque me viene un tren. Sí, sí, sí. Tú vete. ¿Eres tú? Sí, sí, sí. ¡Oh, oh! Chocamos. Vámonos en el otro tren. ¡Corre! Está acá, está adelante, está adelante. Lo veo. Lanzo, a ver, con la espalda, creo. ¡Buah, qué mocha me ha pegado, hermano! Me ha matado. Nada más subirse, mochón. Sí, yo me he matado. Pero lo demás, sí. Ya me está viniendo un gilipollas con ballesta. A las gracias por la ballesta. Voy a palmar de hambre y de frío, tío. No tengo saco aquí, ¿eh? Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, usgrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. ¡Oh, no! ¡Cómo se puede! ¡Qué es, pollo! ¡No me asustes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Voy! ¡Corre! ¡Que voy! ¡Oh! ¡Menudo palazo! ¡A chuparla! ¡La chupo! ¡La chupo! ¡Hay otra mochila! ¡Voy! ¡Que voy! ¡Madre mía! ¡Ven, ven, ven! ¡Recógenos! ¡Nos acaba de hacer el weep! ¡No sé dónde coño viene este! Pero viene con 657 de scrap, 215 de HQ. ¡Ay, que estoy nerviosa! ¡Ay, mani! ¿Qué dices, pollo? ¡Recógenos! ¡Ahí tiene un caballo! ¡El caballo, el de la izquierda! ¡El pura sangre! ¡Llévatela! ¡Llévatela a barca! ¡Ay, Dios mío! Cinco ordenadores, cinco cámaras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobrecito! Hay otra bolsa al lado. Vete como hacía los laps. Vete como hacía los laps y vas a ver una barquita y una mochila dentro de un ICB y otra mochila en el agua. La del agua no la he luteado, ¿vale? Mírame a ver cómo va, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bro, me tiro kill, ¿vale? Para que veas lo que hay en el cuerpo. He metido ya el scrap dentro de la... Vale, vale. Pues madera a tope, bro. Hay que ampliar esa casa ya, ¿eh? 20 tuberías aquí, bro. Gama buena y todo. ¡Oh, my God, bro! Mira, 20 tuberías más meto. ¡Oche! ¡Madre mía! 80 tuberías. 10 cuerpos de SMG. ¡Madre mía! Hay que ir a ruinas ya, ¿eh? ¿Quién dispara? Por fuera anda uno. Uno. Le voy a meter un... Dos. Le voy a meter un compuestazo, hermano. Abre. Lo tienes hacia 50. Los dos. ¿Pero se van o están aquí? ¡Ve, se me, se me, se me! Y por acá tenía otro. Con un arco. En posición. Tienes pedo, po. Oye, dame la pedo. Están pillando madera. Me ha calentado, ¿eh? Uno lleva cuatro. O tres, que diga. Muerto uno. Me ha matado el pollo. ¿Cuatro de vida? He muerto, he muerto, he muerto. Me ha volado, ¿eh? Puerta abierta. Me ha volado puerta abierta. Da igual, da igual. No pasa nada. ¡Pollo! Dime, dime, dime. He puesto camagüena. Vámonos con esto, bro. De una me he hecho compo encima, ¿vale? Con esto, si sale bien pollo, nos vamos a chetar, ¿eh? El heli. Es que igual sale el cargo ya mismo, ¿eh? Acaríciame el corazón. Si suben el coste de energía de los molinos, de las torretas, la gente va a poner más molinos. ¡Eh! Has dejado aquí la barca así low, al lado de donde el tío esté fumado con la musiquita, tío. Estoy quedando aquí llevando parley. Me he parado de otro lado. ¡Come on! ¡Me calla! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué tal, gorduro! ¡What the fuck, bro! ¡Oh! ¡I have a gerinche! Podemos hacer las dos cosas. Podemos ir farmeando hasta la polar, hacer la roja. Esos peligrosos, ¿eh? A ver... Electricidad. Hornos. ¡Me mata, me mata! ¿Lo han matado? Fue yo, sí. ¿Llevaba mucho? Va lleno. ¿Cuántos son? No sé, no sé. ¿Lo han matado? No. Me maté a uno y me maté al otro. No llego ni de coña, bro. Veo tu cuerpo ahí, creo. Ah, o han pelado. Lo peor es el motopico. El inventario es lo de menos. Probablemente salga de la casa. Está totalmente parado. Va a salir uno de la casa, ¿eh? Lo veo. Ha salido de la casa. Hay otro más. Él se ha muerto. ¿El Uteo? Han sido a esos, ¿no? Tiene pinta. Están a puertecitas de chapa, pollo. Tranquilamente. Tenemos una incursión a los labs. Lo intentamos. Yo sacaré tarjeta y Petro. Bro, están a tres puertas de chapa, tío. Pues, amigo, me pongo yo a farmear y te vas tú allí a la barquita y les esperas y te los vi... Sí, los veo en la colina. ¿Cuántos son? Dos. Tien. Lleva a Antoni, bro. Mira, Baita, que flipa. Se le iba a disparar ya en la mocha. Lleva a Antoni. Me ha matado. Me confía pensando que yo... Ay, esta, tío. ¿Cuántas salidas tiene esta gente, pollo? Venís para qué momento, los dos. Esa me voy a salir como voy a ser en base, ¿vale? Voy a venir. Le voy a grifear un armario, bro. Lo tiene abierto. Los dos le meto a molos y le pongo cristal. Sí. ¿Hago los molos? Salen, salen. Cuando se piren... Lo voy haciendo los molos. ¿Ha salido uno? Me ha visto. No tengo el molos, tío. Yo tengo el molos. Y yo ando donde el torio. Ayuda, ayuda. He matado ya. Se cargado. Voy, voy para allá. Haces tú ahora después, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Silencio? Yo voy yendo hacia abajo. Me ha matado con el semi, bro. Por curarme. El cargo. Bro, 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 el cargo. Vámonos, 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 vámonos. Corre, bro. Ese cargo... Ese cargo es Dios, bro. Bro, acércate y ve estriéndote la barca. Corre. Cama. Vámonos. Madre mía, Cama. Qué feo eres, bro. Hostia, qué feo, hermano. Se parece al burro de red, loco. Va una barca más, ¿eh? Nosotros por el izquierdo subimos. O van para el izquierdo. Hay un... Un pachuro y todo, bro. Tírale, tírale. Para, 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 para. Muerto uno. Muerto uno. Se le cayó el semi de agua. Boteo, ¿eh? Que lleva buzo. Viene buzo. Sí, me mata, me mata, me mata, me mata. Muero yo también. Estoy muerto, bro. Estoy muerto. Todo buzo, tío. Todo buzo, hermano. Con los pinchos me ha matado. Bueno, se ha intentado. Mucha gente, ¿eh? ¿Me dejáis a mí eso y me voy yo en laps? ¿O yo? Toma, toma. ¿Pero no hay noopreno? Como me sale algo ahí rápido, me muero. Yo voy a robarles otra barquita, ¿vale? Para que no puedan ir ellos al lap. Ha sido muy rarito. Uno muerto aquí. Uy, una línea de piedra. Va, va. ¿Está limpiendo bots, eh? Tiene Tommy. Muerto. Ya tenemos Tommy. Sí. Y tarjeta azul extra, bro. Toma arma. Ya está, ya está. Vamos a limpiar la zona esta de este lado. Nos llevamos la tarjeta y corremos, bro. Solo la tarjeta. Sí, sí, sí. Limpia, limpia rápido. Está abierta. Está hecho, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Guardamos la tarjeta. Vámonos, vámonos. En el terminal este donde los... Me pusean, me pusean dos, hermano. Uno muerto. Tres me pusean. Qué bolada me ha pegado, tío. He muerto, pollo. Me he puseo en tres. La mierda que ni para ropa tenemos, ¿eh, pollo? Te he traído la barquita, amigo. Vámonos. En pelotas. Fua, es que en pelotas, tío. Y ese dos por dos que se han hecho ahí. Y esa pedo. ¿Pero eres tú la pedo? Sí, sí. Mátalo, mátalo. Está un tiro. Me ha matado. Vienes ahí los dos juntos, ¿vale? Pues lutea, lutea. Y nos lo hacemos ahí cuerito. Vamos, vamos a base. Nos culeamos. Nos ponemos ahí con los ositos guay. Y tiramos ahí... A la Petro, tío. Con lo que tengamos. Con la Petro y la Tommy. Espérate un momento, pollo. Vente. Lleva al madera y todo. Para... Cuidado. Vale, vale, vale. Otra. Carne humana, ¿sabes? Mira, los compos. Pero hemos triunfado, tío. Buah. Está bien. Sí, sí. Muy bien. Va a cuatro molos. Perfecto. Hemos triunfado, tío. Te puedo hacer una Tommy y todo. ¿O no? Un tío a la derecha con Tommy. Bravo. Otra izquierda. Madre mía, todos muertos. Pero, bro, tío. Y aparecen... Es que la derecha, tío. Y no aparecen por todos lados. Ahora con motopicos. A ver si pillo unos compillos, hermano. ¿Por qué no veas? No sé vosotros, pero yo creo que si viene un Goindy. Que me va a salvar la vida. Buah, chaval. ¿Qué pasa? Que no sé ni cómo no lo ha matado. Un dip que tenía aquí. Buenísimo, tío. Me voy al lab, pollo. ¿Te vienes ya o qué? Estoy aquí contigo. Lo que pasa es que no tengo esa compasión, amigo. Reequipate, bro. Me apoyo. Conforme suba este tiro... Me voy, te lo dejo por ustedes. Vale, vale, vale. Thank you. Que no tenemos una mierda de compas, tío. ¿Qué tal, amigo? Nada. ¿Cómo se ha tenido aquí el colega que está todo lleno de cosas? El suelo. Pollo, encontré un juguete para ti. He hecho un juguete para... Oh, tengo una Tommy. ¡Una Tommy! Dios. Acabo de coger las cajas y han salido otra vez. Madre mía, cómo se han tenido que ir de aquí estos, ¿eh? Se están picando algo acá. ¿Alguna pared? Sí. Vamos para allá, pollo. ¿Siguen dentro? Sí. ¿Va a subir al techo? Está equipado ese, ¿eh? ¿Muerto uno? ¿Está bonde? Violet y madera. Tiene que haber otro. Dani. Se llama este tercer que tú tienes. Y Zung. Dani y Zung. Sí. ¿Hay más? Estoy en el techo y no veo a nadie. Vale. No puedo arreglar eso, cama. Perdón. ¿El molino va aquí? Ahí no puede por el monte de ahí, pero ahí está. En la parte esa que nos recta. Me han volado. Tiene gente y estoy solo. ¡Va un tiro, va un tiro, va un tiro! ¡Muerto! Buenísimo. ¿Cómo se llama? Solo se lo he rematado. ¡Ted! Es amazing, bro. Si venía con la escalera y hay dos, tío. Yo creo que es los que vamos a raidear. Sí, claro que son los que vamos a raidear. Yo creo que es de ellos. Viene, creo que viene, ¿eh? Creo que viene. 5, 4. Creo que lo tenemos por aquí, ¿eh, pollo? Muerto uno aquí. Que le he disparado un semi. ¿Me cubres, pollo? Están aquí, están aquí dentro. Están dentro. Menos mal que cerrar las puertas, ¿eh? Están dentro de la casa. Vale. Ahora ponemos los pinchos. Vamos a raidearlo, bro. Está allí. ¡Mire, mire, mire! Son dos esos. Uno muerto. Me puseo entonces. El otro ahí, ¿me apunta? Creo que ha muerto también, ¿eh? Otro muerto. Pusea otro, ¿eh? Con Ballester y escopeta, Christopher. Vamos a baquear. Muerto también. Otro, otro, otro. Viene la mira, voy, ¿eh? ¿Qué va, otra? Cuídate, curate. Vamos al pollo. Muerto otro. Nadie, vente con la satchel. Vale. Muerto otro. Levántame, levántame, porfa. Levántame, levántame. Satchel, ya. En una caja chiquitita los tiene en la salida, bro. Sí, sí. Vale, yo... ¿Tiene gente por detrás? Muerto. Me matan con compuesto por de... por 150. Prote. Muy durado, ¿eh? Muerto también. Claro, copeta, copeta. Vale, tengo armario. Limpio y lista. Graciado puerta, ¿vale? Sacos, sacos. Lo rompo, lo rompo. Métete, métete. Métete. Apunto a las camas. Venga, a tu casa, simpático. Hay otro saco aquí. Buena, Tore, buena, hostia. ¿Dónde hay otro saco? GG, no, vamos a ver a 600 de escra. Vamos, Ted. 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 Lo tengo arriba, pollo, ¿eh? ¿Está volado o no? No, 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 no. Le pulseo de una al techo, ¿vale? Headshot. Ese se está curando ahora. Pulsea, pulsea. Yo no. Estaba en las ventanas, bro. Está muerto. Ted. No, ese soy yo, creo. No, no, no. Es él, está muerto. Ah, sí, sí. Está muerto ahí. Bueno, apóyete. 43-0, tío. Pues pensé que se había metido para abajo, en plan, para atrás. No, 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 no.